Buenos días, ¿se puede, señor alcalde? Por favor, adelante. ¿Qué tal? ¿Este es su despacho? Este es el despacho, este es el despacho del alcalde. Bueno, muchísimas gracias por atender a mi cámara yo en su despacho. ¿Ha estado alguna cámara aquí alguna vez, alcalde? No ha entrado ninguna cámara, es la primera cámara que entra en este despacho. Bueno, pues enséñeme. Algunas fotos, sí, algunas fotos, pero cámara de televisión es la primera vez que entra en este despacho. Enséñeme, enséñeme su despacho, ¿cómo es? La verdad es que es un despacho amplio, las cosas como son, cómodo, agradable. Esa escalera lleva a un baño que hay allá arriba, con un armario, porque yo como soy bastante desastre, tengo alguna camisa, por si acaso, alguna corbata, no vaya a ser que me... Que se tenga que cambiar, ¿no? Que me tenga que cambiar cualquier cosa y entonces tenemos ahí arriba eso. ¿Y aquí cuántas horas pasa el día? Pues, como yo digo, creo que paso más de las creverías, porque es más importante estar en la calle que estar en este despacho. Pero es cierto que al final tienes los papeles que te van comiendo en el día a día, que estos son recuerdos que tengo aquí, la policía, el mutuo a Madrid, un casco de bombero... ¿Se lo regalaron los bomberos, alcalde? Se lo regalaron los bomberos, sí. Sí, 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 sí. Bueno, ahí estoy con mi ahijada, Leticia. Leticia, que es una hija de alguna hermana. Que es una hija de una hermana y fue mi primera ahijada y entonces está estudiando en Inglaterra una foto en bicicleta. Ya saben de mi afición, ahora he cogido la bici porque dije que iba a hacer el Camino de Santiago en bici. ¿Ah, sí? ¿Este año? Sí, sí, entonces el otro día me fui con el concejal de medio ambiente, nos fuimos los dos en bicicleta hasta Colmenar Viejo y volvimos. Lo que me dio cuenta es que necesito una preparación más interesante, la verdad, porque me costó lo que no está escrito. Y esto es una piedra del último día que se demolió el calderón. Ah, tiene una piedra del calderón. Es el último día que se demolió el calderón, ya saben cuál es mi afición. ¿Se la regalaron, alcalde? Sí, me la regalaron, me la regalaron. Alcalde, le he traído un regalo. ¿Ah, sí? De mi cámara y yo. Gracias por estos días que hemos pasado en el ayuntamiento y esta ya tendrá algunas, ¿no? Algunas tengo, pero esta no la tenía, con lo cual se agradece mucho. ¿Cuántas llega a tener? ¿Cuántas bufandas tiene del Atleti? Bueno, bufandas tengo unas cuantas y camisetas el otro día el presidente Enrique Cerezo, porque en el acto de celebración de la Liga no hay una camiseta al ministro, a la presidenta y a mí, y cuando me la dan y me dicen, bueno, alcalde, tú debes tener 500 de estas. Y digo, pues, aproximadamente, debo tener ya unas 500. Pues esa de mi cámara y yo. Oye, muchísimas gracias a mi cámara y yo. Desde luego es un recuerdo que se va a quedar en el despacho del alcalde. Muchas gracias. Pero, digo una cosa, ¿eh? El alcalde tiene que ser también un poco de todos. Y, por eso, una réplica del Bernabéu que me entregó el presidente, que me entregó Florentino Pérez. Que quede constancia en mi cámara y yo de esto, ¿eh? Que quede constancia. Que el alcalde es de todos. Gracias, alcalde. Vamos a ir a la Junta de Gobierno. Pero por aquí podemos pasar a la Junta de Gobierno. Ah, por aquí.